Pasa por todos los diales de radio y por todos los gremios y vas a ver todo el programa de infiltración política que hay a través de todas esas acciones, ¿no? Múdate a FM Nacional Rock y vas a ver de vuelta qué canciones pasan que no escucha nadie por su similitud con determinados diálogos y demás. Y vas a ver que es un esquema político planificado donde coinciden macristas y antimacristas. Y después de cotejar eso, corroborarlo, que coinciden ateos y religiosos y que es un programa político en sí, puntual, de control político, vas a ver que coinciden militares, policías y antigorras y después cuando evalúes cuál es la situación de dominio y hacia qué lado gira cuando se hacen pactos de antinomias, quién controla dichos pactos, vas a ver que son el brazo jurídico de la derecha lo que garantizan con estas actividades todos los medios de comunicación y todos los partidos. Entonces, cuando te quieran mentir de vuelta al respecto de por qué te va mal salarialmente, por qué te va mal en la vida, por qué como país te va como el orto, vos tenés que tener la capacidad simple y elemental de elaborar un análisis al respecto de dichas conductas y por qué tienen un objetivo puntual durante tantas décadas.